de las autoridades en Medellín. Otro aterrador caso de violencia contra la mujer fue descubierto hoy por las autoridades en Medellín. Una mujer fue asesinada en una bodega del sector de Niquitao, al parecer por un ciudadano venezolano para quitarle diez mil pesos, dinero para su supervivencia que había ganado durante el día. El presunto asesino describió detalles del homicidio en un audio de WhatsApp que habría enviado a una persona cercana para que lo ayudara a escapar. Beatriz Rojas está a esta hora en el sitio de los hechos. Beatriz, buenas noches. ¿Qué fue lo que pasó? Las saludamos. Sandra, compañeros, un acto que genera todo tipo de rechazos. Nosotros estamos en el lugar donde ocurrieron los hechos. Les vamos a mostrar un poco qué fue lo que pasó aquí. Ocurrió en horas de la madrugada y esta es la reja que violaron o que burlaron los dos hombres que están siendo sindicados de este homicidio. Ingresaron por acá y al fondo ahorita van a ver ustedes en imágenes que se trata de una bodega. Allá al fondo hay madera reciclada, hay basura, hay algunas prendas de vestir. Se dio una fuerte discusión, los vecinos alcanzaron a escuchar algunos gritos, pero pues nunca se imaginaron en qué iba a desencadenar la situación. Estuvieron un rato allá en cámaras de seguridad, se ve cuando ingresan los tres, pero minutos después o un rato después se ve cuando solamente salen los dos venezolanos. Les vamos a mostrar un poquito el recorrido que ellos hacen. Salen de ese lugar en donde cometen los hechos aparentemente y pues se desplazan por este sector. Nosotros estamos ubicados muy cerca al cementerio San Lorenzo y aquí en este punto donde nosotros estamos a solo unos metros está la vía principal que da la salida hacia San Diego o que lleva también hacia la vía Las Palmas. Por aquí huyeron y hacia un rumbo desconocido, dicen las autoridades que los buscan por sectores como Bucaramanga, Cartagena y otros departamentos. El lugar de los hechos da cuenta de una escena macabra. En un rincón de esta bodega de desechos de madera, ubicada a solo unos metros del cementerio San Lorenzo, hallaron el cuerpo de una mujer. Ya me vine yo con el maito mío a verificar, con la policía a verificar si estaba ahí y precisamente estaba tapada ahí la muchacha. ¿La enterraron? Me he medio enterradita por encima, la ha medio la enterrar, le echaba un acerrín y le colocaba unas tablas encima y ya. Que le han matado unos venezolanos. Entonces, bueno, yo me asusté, yo como así, hermano, ¿qué? Dígame la verdad, ¿estás charlando o qué? Los dos venezolanos habrían forzado la reja para ingresar al lugar. El presunto asesino relató en un audio lo ocurrido. Adentro se habría desatado una discusión por 10 mil pesos. Entonces, cuando se iba, yo le digo, mira, que no se vaya a dar a 10 mil y tal. Entonces, viene, viene Robila, tiene hermoso, no la va a esa es mentira y tal. Entonces, salgo, pues, hacemos la 10 mil, ¿no? La verdad que es mi Alboroto ahí, o sea, que ese taller está full de cajón, esa no se ve de ningún lado. Entonces, la agarramos la mujer, nada, que quería a los 10 mil, niña, la estábamos volcando y nada que tal. Entonces, bueno, tuve que matar esa mierda. Él conocía muy bien todo la entrada, el taller, todo, conocía todo muy bien. El venezolanos tenía antecedentes, según manifestó, ya estaba nueve años pagando cárcel en Venezuela, y se vino para acá, para Colombia, y da lo que vino a Colombia. Vino a hacer el estrago por 10 mil, pero mataron a una muchacha. En el mismo audio, el presunto asesino relató que tras el hecho, planeaba huir de la ciudad, pero necesitaba apoyo económico. Luego de este escalofriante hecho, la personería, pero también los venezolanos residentes en Medellín, pide que esta situación no desencadene en actos de xenofobia. Dicen ellos, pues, que no todos los venezolanos llegan a la ciudad a cometer actos delictivos, que son muchos los que han llegado en la ciudad en busca de oportunidades. Por eso, dicen las autoridades que se trata de hechos aislados y que no se puede mezclar en esta situación, calificando a todos los venezolanos, como quienes estarían cometiendo actos delictivos en la ciudad. Debido a este asesinato que se conoció en las últimas horas en la ciudad, líderes venezolanos piden no ser estigmatizados y que a los victimarios, de los cuales a sospecha son de dicha nacionalidad, se les castigue con todo el peso de la ley. La mayoría de los venezolanos que están llegando acá a Colombia son personas honestas, son personas que quieren trabajar de manera honrada. Desde la personería hicieron un llamado a los habitantes de la ciudad para que no haya reacciones violentas contra la colonia venezolana en Medellín. Que lleven a la intolerancia e igualmente a generar situaciones de xenofobia en contra de los migrantes y en contra de los extranjeros. En la actualidad, en Medellín residen más de 80 mil venezolanos. Hay rechazo, por supuesto, también entre los residentes del sector. Es un barrio, dicen ellos, que llevan muchos años viviendo acá, que no habían tenido una situación semejante y por eso le piden a las autoridades investigar, que no quieren que hechos como este se vuelvan a presentar en su sector. Mientras tanto, las autoridades aseguran que están tras el paradero de estos dos hombres y que además adelantan la investigación para determinar quién es la joven asesinada y qué fue lo que pasó exactamente en el interior de este lugar. Continuaremos, por supuesto, muy pendientes de esta información. Continúen ustedes, Sandra, televidentes con más. Feliz noche. Gracias. 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 CC por Antarctica Films Argentina